Buenas tardes, hermanos compartidarios y compartidarias, miembro de la mesa principal. Les habla su amigo de siempre, Porfirio Bolita Elis. Desde mi injusta detención en el teléfono público del Renacer, no podía dejar pasar esta grandiosa fecha sin expresar mis saludos y celebrar nuestros 18 años como partido, con el legítimo orgullo de saber que soy miembro de Cambio Democrático. La Dirigencia Nacional del Cambio Democrático, yo sé que está y deberá mantener una franca, legítima y sana cercanía con las bases del partido, nuestro glorioso partido Cambio Democrático. Construir unidad, conciliar ideas, algunas a veces opuestas y a veces muy contradictorias. Pero eso sí, mantener la unidad del partido. Sin un partido unido, no habrá presidencia del Cambio Democrático en el 2019. Sea quien sea el presidente, el candidato a presidente, si no tiene un partido unido, no tendremos un triunfo. El gobierno de Cambio Democrático, todos sabemos que transformó este país. Con la frente en alto podemos tocar puerta a puerta y decir, Ricardo Martinelli y su gobierno transformaron Panamá. Pero debemos tener muy claros que ser herederos de grandes logros no garantiza triunfos venideros. No somos un partido estático ni nostálgico, sino una organización dinámica, muy dinámica, con la mira puesta en el porvenir que sé, debe ser más esperanzador. Aprovechemos la oportunidad de hacer una oposición, una oposición honesta, una oposición responsable, con carácter y volvamos a ser más competitivos. Desde las bases, nuestro mayor orgullo partidista, hasta la cúpula de nuestro partido.